Iniciamos este nuevo día en la presencia del Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, llévanos Señor Dios nuestro, del Padre, del Libro y del Espíritu Santo. Amén. Te consagro Señor este día, que todas mis acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de la Divina Majestad. Rezamos el Salmo 134, himno a Dios por sus maravillas. Alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor, que están en la casa del Señor, en los altos de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque es bueno, tañan para su nombre que es amable, porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos destarta la lluvia. Suelta los vientos de sus hilos. Él y yo a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales, envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Y dio de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, a Ogre, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Judit Recuerden que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recuerden lo que hizo con Abraham, las pruebas por qué hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo los puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos llena a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Palabra de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor Dios que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de enfilar afecto de consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, no palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen día. A trabajar.